Papi, ¿ese me corró papi? No. No. Y ya se me corró... ...me o menos. Y papi, ya se me ocurre. ¡Ay! ¡Ay, me corró, me corró! ¡Déjate! ¡Déjate agarrar! ¡Es el coro! ¿Qué está haciendo? Papi, yo estoy chupando la miel. Papi, yo siempre como miel porque yo me pongo enfermito. Papi, me lo... Papi. Te apague. Papi? Papi. Papi. ¡Adiyale la który chica! Papi, tú, no sé siquiera.